En el 2020, el servicio de bomberos de Leganés fue transferido a la Comunidad de Madrid. Dos de ellos no firmaron el traslado. Ahora están en un limbo laboral. El ayuntamiento les ofreció trabajar de administrativos o conductores, pero ellos quieren ser los que llevan siendo desde hace más de 20 años bomberos. Llevan desde el miércoles en huelga de hambre acampados frente al consistorio. Charles y Rubén van a ir hasta el final. No tengo nada que perder. ¿Qué tengo que perder ya? ¿Qué tengo que perder? Sí, estoy en huelga de hambre desde el miércoles por la mañana. Y nada, de momento no hemos comido nada. Solamente bebemos agua y acuarios. Eran bomberos del ayuntamiento de Leganés hasta que el servicio fue transferido a la Comunidad de Madrid. Charles no firmó el convenio de incorporación. Ahora está en excedencia forzosa. Su situación económica es crítica. Cobra 735 euros al mes y ya mal vendido todo lo que tenía. Yo me fui a vivir a la casa de mis padres que ya estaban fallecidos, pero la casa de mis padres se ha vendido también ya. No me queda nada. En el momento del traslado Rubén estaba de baja. Cuando se incorporó no pudo hacerlo como bombero. El ayuntamiento le ofreció un puesto de trabajo para el que no se siente capacitado. Yo de administrativo no he cogido un ordenador prácticamente en mi vida porque yo lo que me he dedicado ha sido a trabajar de bombero desde los 24 años. Creen en estar pagando la gestión del anterior gobierno municipal. Ellos son conscientes de esta herencia envenenada que te deja el Partido Socialista siempre que gobierna, pero estamos haciendo todo lo posible con los equipos jurídicos para solventarlo. Y así poder recuperar su puesto de trabajo como bomberos. Y así poder recuperar su puesto de trabajo como bomberos. Y así poder recuperar su song pole para los equipos jurídicos. Y así poder kardeş empoderar su Здノ